Si estáis tan enganchados a las redes sociales como lo estoy yo, os recuerdo que tengo Instagram, tengo TikTok y tengo Twitter, tenéis todos los links en la descripción para darme follow. ¡Peligroso drone ese, bien! No sé qué hizo. Yo estoy por estatua, avísame. Se ha metido la grava aquí. Me había quedado sin balas. Me han tirado un omate y de todo. Ni lo había visto. ¿Quieres jugar Jägger? Pues la verdad que no. Vale. La verdad que... Uy, no hay eléctrico. Bueno. A ver un momento, pero nada, es que tengo un jaleo aquí hoy. Es que el Jägger, no sé, el triantel, estoy cogiendo un poco de... ¡Vale! Vamos a meter un castillo aquí. Vamos a meter otro ahí. Vamos a reforzar... No, 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 no. David. No, eso yo no soy. Como que no, si eres el Dock. Ah, pero yo no he abierto ese agujerazo. Eso ha sido luego la Frost. Pero si te acabo de ver abrir esta pared. He hecho un agujero, pero no ese pedazo agujero porque pasaba gente. Hostia, vaya troleada esto. Si lo que hay que hacer es... Y ahí va a hacer una línea. No, no, los pies. Ahí hay que hacer la línea a los pies. Entonces no veo la cabecita. Es que no hay que ver la cabeza, hay que ver los pies. Porque ahí tienes toda la ventaja desde el punto. Ellos no te ven ni tú a ellos. Vale. Te pones aquí en la brecha, ¿ves? Y desde aquí, claro, es que desde aquí... Si tú tienes los pies hechos, tú les ves los pies y será... Si me ha hecho la gente. Si se. Si. 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 Tu holdeas ahí los pies, tienes el castle, hay más puestos, es magnífico. Hay una alarma y creo que está ahí mi vecino, la de mi alabo hasta aquí. Me veo a los pajaritos tío y pienso que es una cabeza. Joder, el guilufo este. Ya, va volando. Tendré en cuenta que con shock. Y si no, pues mira, si te sale rana, pues crea esto. Ha salido rana, fuera, no pasa nada. Tengo los mismos espectadores jugando al Rainbow que jugando al de Finals. Esto empieza a ser un poco triste. ¿Estás jugando? Estás jugando al Finals, que jugando a cualquier otro juego. Vale, pero será por la hora yo creo, ¿no? Pues no sé yo. Me estoy empezando a temer que no. No, hace que no estoy en 100 espectadores un montón de tiempo. No será por lo de lo de... Pues quiero pensar que sí. Este respawn me encanta, tío. Funciona súper bien. Mira que no juego este mapa, ¿no? No sé, tío. Las Rankeds están más equilibradas. La primera que he jugado, 4-0. Vale que estoy más bajo de lo que diría esta. Pero la primera que he jugado, 4-0. La segunda, 4-1. Luego, 0-4. Y ahora otra vez estamos, 2-0. No, no están equilibradas para nada. Yo cuando juego solo Q... Cómo puedo ser que juegue... Es lo que yo siempre digo. Juego contra Peña, que es Champion. Y luego mi equipo no sabe ni reforzar. Bien, esta misma partida se nota. No me jodas. La gente que iba con nosotros en... En CM Park a esta gente. Es que no hay color, ¿eh? O sea, la diferencia es abismal. Estos están jugando Callouts, están jugando Vilka... Estos están jugando. ¿Qué dice? ¿Que no lo oigo? Que si era back mozzi... Eh, what's back? Sorry, I don't hear you. It's back, back. Back is there. El que dice es que no le soco una mierda al día. ¿Qué dice? Downstairs? Downstairs, sí. Capitao. Igual sale por aquí, al lado de la cocina. Creo que sí. Why are you still outside? No, fuera, fuera del... One on bicycle, I think. One on bicycle, I think. No sé qué dice. Capitao está con él y otro está droneando en Mei. No sé si me ha visto. ¿Estás viendo el timpano? No. O sea, tengo el juego súper bajito, eh. Llevo los cascos puestos por... de quitaros el eco y tal, y empezar un poco a escuchar. Pero estoy escuchando súper bajito. Por eso al giri no lo oigo y tal. O sea, tengo un juego súper súper... Está dentro del punto, tío. No sé si. No sé si. No sé si. No sé si. Muy bueno. Esta partida huele sencillísimo. Sencillísimo. Qué diferencias. O sea, aunque oigo poco, qué diferencia estoy notando de ponerme los putos cascos. Es que... A ver, jugar sin cascos a un shooter. A este shooter, porque al final ayer estuve jugando sin cascos. Qué loco. El señor no me era importante. Pero, hostia. A este, lo de dronear. La mítica. Ahora nos meten una, luego otra. Bueno, baño está libre. De momento... No hay nada ahí, Thompson. Ya, es full clean. Quizás estrés, pero full clean. Un 90s. Kapkan, remember? Check Kapkan traps. Te hago las trampas de Kapkan. Hay una abajo. Va a subir escaleras, creo. Sí? Bueno. Voy a cortarle. No le... Sí, muerto. Buena info, tío. Nice info. Esa es la Valky. O sea, que habrán las típicas cámaras debajo del mueble. Check. Is there anyone on 90? Is there anyone on 90? Is there some sort? Kapkan. Está ahí cámara, eh. Se puede mirar. Espera. No veo a nadie con la cam. Ay, mierda. Vale. Kapkan. Ay, quería atapearlo. Madre mía, tío. Qué buena info. Nice info. Qué buena info cuando ha dicho behind el pavo. Thank you. Es que es lo que tú dices. Mira ahí dentro este equipo y en la anterior. Sí, sí. No, no tiene sentido. Buena rank. Ahora la cabeza, grill. Y la skin esta sí me lo pide. No. 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 No.